Hola mis amores, ¿cómo están? Aquí voy con la segunda parte del video para responder los chats del super chat de ayer. Esos pendientes amarillos y verdes. Aclaro que los azules y los celestes, por recomendación de la administración del canal, no lo estamos ya leyendo. Les pedimos que paguen amarillo, naranja, verde en adelante. Verde, amarillo o naranja. Los azules y celestes ya nos están leyendo por cuestión de tiempo. Se les agradece, bueno, pero se le hace, se le anuncia oficialmente, porque realmente no me siento bien. No paguen azules y celestes, porque yo no lo estoy ya leyendo. Bueno, lamento mucho, pero es por cuestión de tiempo, ¿verdad? Y se me va mucho el tiempo y no avanzo. Tienen, se les da también muy poca información. Realmente no es, no es algo que yo tampoco los recomiendo. Por lo menos paguen un verde para que le den un sí y un no y cuándo, o un sí y un no, ¿verdad? Los celestes y los azules en una sola carta. Bueno, vamos a ver. Aquí me voy con Marta González. Hola, Hugo Valera, Sagitario. Se fue con Marcela Plenacio, Libra. Nos separó con trabajo. Va a regresar conmigo, Virgo, y cuándo. Lo amo. Vamos a ver, mami. Marta González pregunta si Hugo Valera, de Sagitario, va a volver contigo. Vamos a ver. Sí, no y cuándo. Mami, según las cartas, sí. El corte dice que sí. Vamos a ver cuándo. Se queda el cuándo también, ¿ok? Mami, parece que ya van a venir avances rápidos en uno. Puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, o puede ser un día uno de un mes, pero viene. Viene para un nuevo comienzo, ¿ok? Viene lento también. No quiere decir que va a avanzar de una vez, sino que tal vez te manda un mensaje, algo así. Ángeles Cisneros, me conviene aceptar de regreso a mi ex Scorpio, yo Virgo. Gracias. Si te conviene aceptar de regreso a tu ex Scorpio, pregunta Ángeles Cisneros. Y tú eres Virgo también, ¿verdad? Vamos a ver si te conviene, Ángeles Cisneros, Virgo, aceptar de regreso a Scorpio. Mira, aquí hay dos cartas neutras. Te está diciendo que lleve las cosas muy despacio, porque aquí pueden ver situaciones ocultas, ¿ok? Así es que lleva las cosas despacio. Bueno, no pregúntate cuándo, así que cuándo se da cuando lo preguntan, con el amarillo. Judy, querida, ¿qué pasará entre el padre de mi hijo y yo? Es definitiva la ruptura. Vamos a ver. Isa Martínez. Judy, querida, ¿qué pasará entre el padre de mis hijos y yo? Tienen que poner mi amor linda, acuérdense, recuerden, el nombre o el signo. Vamos a ver, mamá. Mami, no es definitiva, pero te tiene que esperar. Hay situaciones ocultas aquí con otras personas, tal vez, de alejamiento, tiene que esperarte. Todavía no. Te está diciendo que todavía no va a haber un avance. No te está diciendo que no, ¿ok? No es definitiva, no. Paula U. Hola, hermosa. Quería saber si Sergio, yo Paula, me volverá a buscar cuándo para algo serio, cuándo. Vamos a ver, mami. Todavía nada, ¿eh? Tiene que esperarte, mami, tranquilita, quieta. ¿Oíste? Vamos a ver. Las cosas se dan a su momento. Los caminos están ya limpios y, bueno, nada más es para avanzar. Hola, hermosa. Quería saber si Sergio Aries y yo, Paula Libra, me volverá a buscar para algo serio. Si Sergio va a volver a tu vida, otra vez a buscarte para algo serio, ¿verdad? Claro que sí. Esto es un sí rotundo, ¿ok? El sol y la rueda de la fortuna. Vamos a ver cuándo. Claro que sí. Ustedes son almas ya más gemelas. Por justicia, ustedes van a encontrar la manera y la forma en tres. Uno, dos y tres. Tres días, tres semanas, tres meses. Vuelve una reconciliación. Ahí me hace saber, ¿ok, mami? Bueno, un besito. Paula U. Hola, hermosa. Quiero buscar trabajo en otra ciudad. ¿Cómo le ves? ¿Cuándo? Vamos a ver, mami. Paula U. Quiere buscar trabajo en otra ciudad. Vamos a ver. Si te conviene o no. Le conviene a Paula U. Buscar trabajo en otra ciudad. Paula Libra. No, mami. No te conviene. Hay cosas ahí que no te van a ir bien. Te van a pintar las cosas de una manera y allá va a ser otra. Vienen obstáculos ocultos. No te conviene. Sagitario 82. R.M. Receta. ¿Qué pasará en este mes de agosto entre mi ex y yo? Habrá avances ya que no tenemos comunicación. Yo es Sagitario y él es Capricornio. Bueno, Sagitario 82. Con tu ex. Sagitario. ¿Y tú eres? Tú eres Sagitario y la otra persona es Capricornio. ¿Qué pasará con tu ex en el mes de agosto? Vamos a ver. Bueno, vienen cambios para un nuevo comienzo. Claro que sí. Vienen avances. Claro que sí. Inmediatamente viene un avance en agosto. Ok. Vamos a ver. Sagitario 82. ¿Qué siente él por mí? ¿Y cuáles son sus sentimientos por su pareja si es feliz? Yo, Sagitario, mami, son muchas preguntas. Vamos a ver si él siente amor por ti. Tienes que pagar para eso un rojo o un rosado. Ok, mi amor. O hacerte una personalizada, mi reina. ¿Qué siente él por mí? ¿Qué siente él por ti? Vamos a ver. Perdóneme que tengo alergia. Ay, ay, ay. Ay, Dios. ¿Verdad? Es tiempo de alergia y bueno. Vamos a ver. ¿Qué pasará en este? No. ¿Qué siente él por mí? Si siente amor por ti. Vamos a ver. Capricornio. ¿Qué siente por Sagitario? Amor. Y es, sus sentimientos son muy honestos. Para que sepas, mamá. Sí. Isabel. Lo que salga en mi relación con Camerón de Leo e Isabel de Pisces. Camerón de Leo e Isabel de Pisces. Llevamos unos meses de relación. Ok, vamos a ver lo que salga. Camerón de Leo e Isabel de Pisces. ¿Qué viene? Camerón de Leo e Isabel de Pisces. Viene firmeza en tu relación. Vienen cambios positivos. ¡Guau, mamá! ¡Qué bueno! ¡Claro que sí! Cambios positivos. Y eso es pronto. La Rueda de la Fortuna anuncia cambios rápidos. Cuando viene la Rueda de la Fortuna junto a la muerte, son transformaciones rápidas de la Rueda de la Fortuna. Ok, mami. Vamos a ver. Aquí me muestra tres. Después de dudas, vienen cuatro. Pueden ser cuatro días. Pueden ser cuatro semanas. Con firmeza. Vienen estabilidad de tu relación. Suba un nivel más alto. En cuatro, mami. Cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses. Vamos a ver. Nina. Nina. Mami Bella. Mi amor, Bella. Oh. No. Ya me... Perdón, perdón, perdón. Me brinqué. Ok. Susa Lisset Argueta. Argueta. O Argueta. Judy Hermosa, quiero saber si tiene futuro mi relación con mi pareja especial. Yo soy Scorpio. Yo también te quiero mucho, mami. Gracias por admirarme, pero no me diste el signo de la otra persona. Tienen que darme signo o nombre. No porque yo lo necesito para la lectura, sino para clarificar. Para clarificación, nada más. Vamos a ver. Susa Lisset Argueta. Vamos a ver. Sí. Sí hay futuro en tu relación. Claro que sí. Tú te vas a sentir mejor. Tu autoestima va a subir más. Viene un cambio positivo a tu vida. Ten cuidado porque aquí hay mucha pasión. Aparte de que tú le gustas, aquí hay mucha pasión. Ojalá que esto no solamente sea pasión, sino que también haya amor entre ustedes. Ok, mami. Trata de hacer, compartir más. Trata de revivir una magia. Que no sea solamente lo de pasión, la intimidad. Sino también, que haya también toque. Que haya piel a piel. Sentir. Sentir. Ok. Bueno, vamos a ver. Vi yo. Ella dice, ¿cuándo termina? Terminan. El cáncer y el acuario. Vamos a ver cuándo terminará la relación entre cáncer y acuario. Vi yo pregunta, ¿cuándo termina la relación entre cáncer y acuario? 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 Ay, ay, ay. Ahora mismo hay situaciones de engaños aquí, problemas grandes en esta relación. Pero yo veo que después se estabilizan por dos, cuatro, seis, seis a siete meses. Pero después viene una ruptura. Yo diría que en seis meses más ya la relación. Pero van a ver, van a estar, están pasando por una crisis en la relación en este momento. Una crisis, ok, por otra persona, ok. Hay crisis aquí por alguien, por otra persona. Están pasando por una situación que todo depende de cómo ellos los dos resuelvan sus situaciones. Pueden seguir o no. Pero si siguen, duran seis meses más juntos, ok. Así que, bueno. Vamos a ver. Nina 25100. Mami Bella, quisiera saber cómo me va a ir en el amor-trabajo virgo. Nina Skakol. Hola, mami tan linda. Ay, Dios mío. Ya te me había perdido, mamá. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás tú? Vamos a ver, mami. Una cartita para el amor. Y una cartita para el trabajo. La primera, para ti, Nina Ko, la primera es en el amor. Vienen triunfos, avances, victoria, ok. Vamos a ver en el trabajo. Bueno, tienes que tener cuidado en el trabajo. Ahí te salen situaciones de que tal vez puedes perder la situación de tu trabajo. Puedes estar teniendo una situación en el trabajo que vas a estar lidiando con eso, ok. Si te ves que puedes perder tu trabajo, mami, ten cuidado. Ten cuidado. Tienes que quitar esa negatividad. Tú sabes que el péndulo te ayuda muchísimo. Tú lo sabes. Quitas esos bloqueos, mami, en el trabajo. Si es que te interesa seguir. En el amor veo avances. Avances en el amor. Ok, mami. Estás pasando por una separación. Pero te viene avances en el futuro. Pero ahora mismo estás pasando por algo aquí. Ok. Hay una ruptura. Hay una situación ahí. Ok, mamá. Bueno. Vamos a ver ahora. Te quiero mucho, Nina. Vamos a ver. Guadalupe Castillo. Pedí un aumento en mi trabajo. ¿Me darán más dinero? ¿Sí o no? ¿Cuándo? Vamos a ver. A Guadalupe Castillo le darán más dinero en su trabajo. Ella pidió un aumento. ¿Le darán más dinero? ¿Sí o no? Guadalupe Castillo. ¿Le darán más dinero? ¿Más aumento de dinero en su trabajo? ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿Y cuándo? Mami, claro que sí. Las ruedas de la fortuna. Te respondieron ahí mismo los guías, mamá. Ahí mismo. Vamos a ver. Vamos a ver cuándo. Yo diría que en tres meses. Algo que te va a poner un cambio viene para avanzar. En tres. Tres días, tres semanas o tres meses. Puede ser como un tres. Tú me dices. Ojalá que no. Ojalá que sean más de tres pesos. Ojalá que sean por lo menos treinta. Un beso, mami. Después me dices. Un beso. Bueno, vamos a ver. Jessic MG. Judy Divina. Quisiera saber en qué situación actual estamos entre Acuario y yo cáncer. Jessic. Entre Acuario y tú eres cáncer. ¿Y qué actitud tomar en respecto a él? ¿Lo busco o lo espero? Vamos a ver, mami. Es muchas preguntas, mi reina linda. Vamos a ver. Te voy a hacer una pregunta que te va a ayudar con esta. Te voy a hacer la pregunta como yo crea para que te ayude en tu respuesta. Déjame ver. Vamos a ver si es recomendable de que tú lo busques. ¿Verdad? Están distanciados. Vamos a ver. ¿Es conveniente que cáncer busque Acuario? Jessic pregunta si cáncer debe de buscar Acuario. Acuario. No. Nope. Ahora mismo no. Te están diciendo que no. Ok, mi amor. Deja que las cosas fluyan solamente, mi amor. Marmed. ¿Cómo se siente Ronaldo de Scorpio con respecto a mí actualmente? ¿Se arrepiente de haberse comunicado? Soy Sagitario. Vamos a ver. Marmed. ¿Quieres saber cómo se siente esta persona después de haberse comunicado contigo? Tú eres Sagitario. Tiene dudas. Se quedó con dudas. Dudas. Pero se alegró. Se revivió ese sentimiento otra vez. Le diste como esa paz. Necesitaba eso. Pero quedó con dudas. Vamos a ver. Karina. Hola, mi Judy Bella. ¿Qué pasará con ellos? Están separados. Él es Acuario. Y ella es de Febrero. 70. No se día. Febrero, mami. Es difícil, entonces. Bueno, vamos a decirlo así mismo. Acuario. Febrero 6. Y ella, Febrero 1970. ¿Están separados? Sí o no. Vamos a ver. Karina pregunta. Sí. Acuario está separado de Febrero 1970. Sí. Aquí hay un distanciamiento. Ahora. Hay una situación. Hay crítica entre ellos. Ok, mami. Sí. Me parece que por situación de otra persona. Bueno. Rayo de luz. Judy Linda. Soy Hilari de Capri. Y quiero saber qué viene para mí en el amor. Qué es lo que me espera. Y por qué me está pasando lo que me está pasando. Gracias. Mami, son muchas preguntas. Mi reina linda. Rayo de luz. Para una pregunta así, debe de pagar una rosada, por lo menos. Tú eres Hilari de Capri. Quieres saber qué viene para ti en el amor. Qué es lo que te espera. Y por qué te está pasando lo que te está pasando. Vamos a ver. Te está pasando porque hay un desnivel. No hay una estabilidad en tu relación. Hay situaciones de afuera. Brujería. Mami, aquí te han hecho un daño. Ay, Dios mío. Aquí te han hecho un daño. Pero que te mantengas fuerte. Que sigas avanzando. Que no te detengas. Que no pierdas la fe. No pierdas la fe. Ok. No la pierdas. Aquí hay energías negativas muy fuertes. Ok. Tú sabes, si te quieres comunicar conmigo el WhatsApp, los péndulos son extraordinarios para esas cosas. Bueno. Hola, Judy. Soy María. Uno veinticinco. Mi esposo es tres. Estamos separados y quiero saber si volveremos a vivir juntos. María Díaz pregunta por su esposo. Él es de marzo tres. María, enero veinticinco, pregunta por su esposo. Marzo tres. Vamos a ver. Bueno, si van a volver, sí. Pero aquí hay dudas. Hay situaciones de terceras personas también. Ok. Viene muy lento esta persona, mami. Pero el matrimonio, bueno. Mira, la situación tuya ahora mismo no te está diciendo que no. Pero hay muchas energías negativas. Cuando salen cartas así abajo de la justicia, son problemas legales. Separaciones y divorcio. Hay terceras personas aquí. Y esta persona puede avanzar, pero muy lento. Tienes que desbloquear todo eso, mamá. Si necesitas mi ayuda, también me puedes decir. Claro que sí. Vamos a ver ahora. Mami, un beso. M. Mamá, quiero saber de Jorge. RC, Arias. De Abril. ¿Le han hecho algún trabajo energético? ¿O él me odia por propia voluntad? M. Soy Pisces. Gracias, Judy. Ay, mi amor linda. Vamos a ver, mi reina. Jorge RC, Arias. ¿Le han hecho algún trabajo energético en contra de ti? M. Soy Pisces. M, tú eres Pisces. Trabajo energético. Parece que sí, mami. Para que no avance. Sí. Sí, 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 sí. El diablo, el colgado, el loco, para que no avance. Le están cegando los sentidos a ese pobre hombre, Dios mío. Otra que también necesita ayuda energética. Comunícate conmigo al WhatsApp, mami, si tú necesitas mi ayuda por medio de los péndulos. Son muy buenos. Muy, muy buenos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Erika Onon dice, hola, mandé unas preguntas, solo pido desbloqueo o limpieza. Mami, no puedo. Con un amarillo no puedo. No puedo. Te voy a hacer un sí o un no para cualquier situación que tú estés pasando, Erika. Para el péndulo son el rojo, mami. Ok. El ritual rojo. Yo entro el domingo. Mami, un sí o un no es un sí. Pero hay cosas que tienes que aclarar, que están muy inciertas. Ok. Ahora mismo no te conviene. Es una situación que tienes que arreglar primero antes de avanzar. Pero te sale que sí. Ok. Vamos a ver. Keiko Tamayo. Yudi Hermosa desea saber qué va a pasar entre mi persona especial y yo. Si me conviene estar con él. Él es Pisces y yo soy Capricornio. Keiko Tamayo. Capricornio. Quiere saber si le conviene estar con su Pisces. Vamos a ver. Ahora mismo no. Tiene que dejar un distanciamiento. Dale espacio a esa persona. Esa persona te va a volver a buscar, pero ahora mismo no. Te está diciendo que ahora no. Ok, mi amor. Marce G. Te pido, por favor, que me desbloquee mi relación. Mi pareja está muy alejada. Y no sé por qué se van a arreglar las cosas. No sé si se van a arreglar las cosas. No te puedo desbloquear, mami, con un amarillo. Parece que no están recibiendo la información. Es con el rojo. Mi amor, linda. Marce. Tan bella. Mami, te voy a dar un sí o un no en tu relación, ¿ok? Si es una relación que se va, van a ver avances. Vamos a ver. Claro que sí. Vienen reconciliaciones y avances. Claro que sí. Vamos a ver cuándo. Ya inmediatamente en uno. Un día, una semana, un mes. Te escucha de esta persona. Van a venir avances, mami. Ok, Marce. Te quiero mucho, mi reina. Leslie Cruz. Vamos a ver. Leslie Cruz. Hola, Judy. Quería saber qué pasará entre mi ex de Virgo y yo, Capricornio. Habrán reconciliaciones. Acercamiento. Duramos 16 años juntos. Ahora mismo no hay comunicación. Bueno, vamos a ver. Leslie Cruz. Si habrá reconciliación, él es Virgo. Y tú, Leslie, eres Capricornio. Leslie Capricornio con su Virgo. Ahora mismo no van a ver las reconciliaciones. Te tiene que esperar. No te dice que no, que es bueno. Una negativa y una positiva es que está neutro. Pero sí se va a dar en su momento. Vamos a ver. Ahora me voy con Laura Castro. Eduardo Romani, Tauro. Y Laura Castro, Acuario. Va a volver para algo serio. Vamos a ver. Laura Castro pregunta por Eduardo Romani. Él es Tauro. Laura Castro es Acuario. Si va Eduardo a volver con Laura para algo serio. Sí, ahora mismo esta persona está cerrando un ciclo. Está tal vez con dudas, pero sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Viene para algo serio. Ya te dijeron que sí, pero tiene que quitarse algunas dudas. Hay situaciones que tienen primero que aclararse. Están muy inciertas. Yo diría que en tres. Vienen cambios positivos en el amor para ti. ¿Ok? Tres días, tres semanas, tres meses. Bueno. Mónica M. ¿Puedes hacerme un péndulo Frank de Capricorn y yo? Los péndulos son solo para los rojos, para los chats rojos. Creo que hay muchas personitas que están confundidas con los del péndulo. Vamos a ver, mami. Frank y Mónica. Vamos a ver si va a haber una reconciliación entre Frank y Mónica. Frank es de Capricornio y Mónica de Virgo. Vamos a ver, parece que Virgo lo que es. Bueno, Frank y Mónica. Claro que sí, pero no ahora. No te está diciendo que no, pero ahora mismo hay muchas dudas. Esta persona está en otras situaciones. Tienes que esperarte para que esta persona avance. Sonia Makeup. Judy Bella volverá a Luis de Aries a buscarme. Yo Sonia de Scorpio, gracias. Judy Bella volverá a Luis de Aries a buscarme. Yo Sonia de Scorpio. Vamos a ver. Vamos a ver si Luis de Aries va a buscar a Sonia de Scorpio. Si la va a buscar. Claro que sí. Confirme esa. Dos cartas y cartas muy bonitas. Vamos a ver. De aquí a dos. Dos días, dos semanas, dos meses. Ok, mi amor. Dos días, dos semanas, es como un dos. Bueno, vamos a ver ahora. Estrella Yarmie. Judy Bella te sigo hace tiempo. Me dijiste hace meses que la reconciliación sería lenta. Ahora hablamos más. El celoso full de la nada. Joya Mila de Leo estará cerca de Reconciliación Formal con Cristian de Tauro. Cristian de Tauro y Estrella Yarmie. Vamos a ver, mami. Gracias por seguirme, mi reina. Y gracias por... Bueno, es un pequeño testimonio, claro. Que se te dio lo que te dije. Qué bueno. Vamos a ver ahora si va a estar cerca la reconciliación, ¿verdad? Ya empezó el avance. Vamos a ver. Claro que sí, mami. Confirme esa. Vamos a ver cuándo. En dos. Después de muchas dudas vienen cambios. En dos. Dos días, dos semanas, dos meses. Con un dos, mami. Después tú me dices. Ok, ojalá que sea muy pronto, mi reina. Vamos a ver Carla Andrade. Hola, Judy. Mi nombre es Carla. Me encantan tus lecturas. Muy acertadas. Quiero saber si mi ex volverá. Gracias, mi amor. Volverá conmigo. Yo, Aries. Él es Capricornio. Volverá pronto o paso página. Vamos a ver, mi amor linda. Carla Andrade pregunta. Carla es... Aries. Y pregunta por Capricornio. Se va a volver contigo. Pronto. Claro que sí. Un nuevo comienzo con fuerza. Vamos a ver cuándo. Mami, ustedes tienen más historia. Ok, más historia. Él vuelve otra vez. Puede ser uno. Ya te está pensando mucho. Tú le gustas mucho como mujer. Ya os digo que en uno. Un día, una semana, un mes. Puede ser con uno también. Un uno de un mes. Ok, mi amor. Ojalá que no sea en enero. Porque ya son muy tarde, mami. Pero bueno. Es con un uno. Estas niñas. Esmeralda García. Seguro se emociona y envía sin preguntas. Pagó dos amarillos y un verde. Y no envió preguntas. Bueno, pues entonces vamos a hacerle un naranja. Y ya está. Vamos a hacerle un naranja con algunas de Lenormand. Pues le voy a dar una o dos. A ti, mami. Esmeralda García. Vamos a hacerte un naranja. Son cuatro cartas más cuatro cartas de Lenormand. Esmeralda García. Vamos a ver. Una, dos, tres y cuatro. Mami, cualquier cosa que sea, parece que esta persona está, salió de tu vida por alguien más. O sea, porque está incomprometido en otro, en otra relación o porque perdió la firmeza en la relación. Es decir, no quiso seguir. Aquí parece que sí hay amor. Pero es un amor que tiene que desarrollarse más. Aquí te extraña y viene, pero viene muy lento, viene despacio. Ok, viene despacio. Lo que sea, quien sea que tú estás preguntando, viene despacio. Vamos a ver, para ti, Esmeralda García. Una, dos. Ahora mismo en la ruptura. Ok, en distanciamiento. Con problemas de discusión. Ha habido problemas aquí. Viene una alegría para ti en un me o dos con amor. Esta persona sí te ama, pero tiene que, como te dije, tiene que trabajar en esos sentimientos. Porque ahora mismo se ha perdido el deseo como de avanzar. La firmeza en la relación. Te di un naranja porque pagaste cuatro. Ok, mi amor. Bueno, vamos a ver. Ah, Bárbara Hernáez. Super chat verde. Y me olvidé de poner la pregunta. Quería saber, Hernáez, ¿qué va a pasar entre Sebastián de Acuario y yo de Aries? La otra vez me dijo Judy que él me amaba, pero es inestable. Vamos a ver qué va a pasar entre ustedes dos. Dos cartitas, mami. Los verdes son dos cartas. Sebastián de Acuario y tú eres Aries. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Lentamente, mamá, lentamente. Se te repite otra vez lo que te dije. Viene lento. Viene lento porque hay situaciones aquí de afuera. Hay muchas dudas sobre otra situación o otra persona. Carolina, Jorge Rosales, perdón. Quisiera saber si mi ex volverá. Soy Leo y ella es Virgo. Jorge Rosales pregunta si mi ex volverá. Soy Leo y ella es Virgo. Si Virgo va a volver con Leo. Claro que sí. Claro que sí. La estrella y la fuerza. Te extraña y tiene amor por ti. Tiene que esperarte nada más. Carolina Arancibia. Jorge, signo Leo. ¿Se comunicará pronto conmigo? Carolina, signo de Leo. Vamos a ver si habrá comunicación. Te admiro, mi Judy. Eres luz. Ah, mi amor, linda. Gracias, mi amor. Gracias a ustedes por seguirme y por estar siempre conmigo apoyándome. Ok, vamos a ver. Jorge, signo Leo. Si se va a comunicar contigo, Carolina de Leo. Si se va a comunicar. Claro que sí. Vienen cambios para avanzar. Ok, mami. Cambios. Tienes que tener cuidado porque esos cambios pueden traer un poquito de dificultades si no lo sabes. No discutir. Tratar de arreglar las cosas en paz. Hacer las paces. Ok, mi amor. Brisa Arce. Yo, mi persona especial, quiero saber si hay brujería entre los dos o simplemente él ya no quiere nada conmigo. Estoy muy cansada. Tú eres de diciembre 19 de 91. Y tu personita especial de marzo 28 del 90. Y tú quieres saber si han hecho brujería aquí. Vamos a ver. Sí. Sí. Ha sido trabajado por una persona. Tienes que quitarte esos bloqueos que está empañando la felicidad y la formalidad, el compromiso. Eso está oculto. Le hicieron un trabajo tal vez enterrado. Eso hay que quitarlo. Con péndulo se puede romper, pero yo te recomiendo un rompetrabajo. Si te quiere comunicar conmigo en WhatsApp, yo te puedo ayudar. Eso se hace ya. Es algo un poco más fuerte para quitar energías más negativas. Claro que sí, mami. Vamos a ver ahora. Me voy con Gigi. Ay, mi muchacha. ¿Qué me depara el futuro inmediato? Compraré casa. Futuro de mi trabajo. Soy escopio. Gracias, Judy. Vamos a ver. ¿Qué te depara el futuro inmediato? Vamos a ver el futuro inmediato. No puedo hacerte tantas preguntas, mami, aunque yo quisiera. Futuro inmediato. Vamos a ver. Bueno. Imagínate, tres cartas tan lindas. El avance, el avance y la fuerza. El tener todo para poder avanzar. Claro que sí. Se te da lo que quieres. Amén, mami. Muchas felicidades, mi reina. Erika Unón. Solo hermosa. Ay, 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 gracias. Yo, Erika Aries. Solo saber si estaré mejor en el amor y regaré y dejaré el pasado atrás. El papá de mis niños los buscará. Mami, muchas preguntas en un verde. Vamos a ver si te espera una felicidad en el amor. ¿Sí o no? Si te espera algún cambio positivo en tu vida amorosa. Una felicidad. ¿Sí o no? Viene un cambio pero lento. Ahora mismo no, mami. Pero sí, claro que sí. Te viene con firmeza. Una persona que va a ser, va a estar ahí. Te viene una relación muy estable. Pero tiene que esperarte. Ahora mismo no. ¿Ok? Tan bello. Un besito. A María Andrade Cuevas. Hola, Judy. Me gustaría saber qué sucederá entre la persona de mi interés, Marco Huerta Géminis. Y yo, María Andrade Tauro. Bendiciones hermosa. Bendiciones para ti también, mami. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucederá entre la persona de mi interés, Marco Huerta. Es Géminis. Vamos a ver. Y tú eres María Andrade Tauro. Mira, esta persona está entre dos. Pero yo digo que se decide por ti. Por justicia divina, él viene a tu lado otra vez. Ahora mismo está en decisión de dos personas. La otra persona y tú. ¿Ok, mi amor? Bueno. Plata. Gracias, mi amor. María Andrade Cuevas. Gracias. Plata. Coloidal. Ay, ay, ay. Saluda, por favor. Fecha y sitio. Lo más exacto. Conoceré mi alma. Llama. Gracias. Luis Orlando Álvarez Céspedes. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ja, ja. Tú tienes que pagar ni siquiera un rojo. Tú tienes que pagar una carta natal. Yo te la puedo hacer. Claro que sí. Para saber todo eso es una lectura muy súper, súper, súper personalizada. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Te voy a... Si vas a conocer pronto. Si vas a conocer... Ay, ay, ay. ¿Cómo te pregunto? Vamos a ver si tú vas a conocer pronto tu alma gemela. Pronto. ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Ok? Claro que sí. En el año 20 la conoces. En el año 20 la conoces. Claro que sí. Vamos a ver. Berta Rueda. Me gustaría saber si Julián Rivera es mi persona. ¿Qué podría suceder entre él y yo? Yo Tauro y él es Aries. Bueno, Berta Rueda pregunta por Aries. Vamos a ver. Bueno, aquí esta persona parece que está en otra situación. Viene a ti otra vez sí. Pero viene lento, muy lento, muy despacio. Gloria Rodríguez. Hola, soy Gloria Cáncer y Mario Libra. No avance. Vamos a ver si van a avanzar. Si Gloria Rodríguez, Cáncer y Mario Libra van a avanzar. Vamos a ver si van a haber avances. Claro que sí. Claro que sí. Vienen avances positivos. Nuevos comienzos. Alguien se lanza. Bidi, hola, soy Débora de Capricornio. Quiero saber por qué David de Pisces se bloquea tanto y si tiene sentimiento por mí. Necesito un desbloqueo. Tienen que pagar el rojo para el desbloqueo. Parece que hay muchas confusiones de ustedes pensando que les bloqueo con cualquier lectura. No, es con el rojo. O se pueden comunicar conmigo al WhatsApp si quieren un péndulo ya más general. Más generalizado. Vamos a ver, mami. Vamos a ver si David tiene sentimiento por ti. Ok. Bibi, Débora. Si tiene fuertes sentimientos por ti. Fuertes sentimientos. Pero esta persona parece que está en otra situación, en otra relación. Ok. Y si no es otra relación, lo que quiere decir es que tiene tal vez miedo a un compromiso. Ok. No te puede dar un compromiso ahora. Orellana D.D. Hola, linda. Quiero saber qué va a pasar entre mi pareja y yo en el futuro. Él es del 3, 28, 91 y yo soy del 1, 16, 93. Orellana pregunta. Vienen avances. Viene estabilidad. Vienen nuevos comienzos. Qué bueno. Lucy Hernández. ¿Cómo está mi ex Juan de Virgo con su pareja actual? Lo dejará pronto. Vamos a ver. Lucy Hernández pregunta si. ¿Cómo está mi ex Juan de Virgo? Juan Virgo. Con su pareja actual. ¿Qué va a pasar entre ellos dos? Nada, mami. ¿Qué te puedo decir? Situaciones difíciles, ¿verdad? Donde van a haber tercera persona que puede ser tú. Y ahora mismo yo veo que no hay avances. Ellos dos, por lo menos ahora no. No sé, en el futuro tal vez. No me dicen. Con dos cartas no te puedo dar más información. Pero ahora mismo hay situaciones muy negativas en esa pareja. Y para mí rompen. ¿Ok? Según las cartas con dos. Para una... Lucy, tú lo sabes, mami. Para una lectura te tiene que hacer una personalizada. Vamos a ver. Lucy Hernández. ¿Vale la pena esperar por mi ex Juan de Virgo? Yo, Lucy de Sagitario. Vamos a ver, mami. Si vale la pena esperar por Juan. Lucy pregunta. Si es recomendable que ella espere por Juan. Vamos a ver. Ahora mismo le está pasando por situaciones de él. Aquí es una relación de tres. Vienen cambios, sí. ¿Ok? Para avanzar, sí. Tiene que esperarte nada más. La Rueda de la Fortuna dice que tiene que esperar que el giro dé. Cindy Osses. Habrá reconciliación con mi ex Zac. Acuario. Y yo cáncer. Sin dioses, sino cáncer. Pregunta por su ex Zac. Acuario. Vamos a ver. Si habrá una reconciliación. Claro que sí. Hay dudas. Van a haber dudas, pero se da. Y yo pienso que es rápido, mami. Ojalá que esta duda aclaren pronto. Mayito. Vamos a ver, Mayito. Mami, besos desde Ecuador. Te amo, te amo, doro. Tan linda. Jorge Libra. Volverá desde abril. Desde abril no hablamos cómo lo ves a este bruto. Ay, yo, Scorpio. Vamos a ver, Mayito, mami. Vamos a ver. Vamos a ver si Jorge Libra volverá con Mayito. Mi muchacha linda. Vamos a ver. Mi muchacha linda. Vamos a ver, mami. Si Jorge Libra volverá con Mayito. Scorpio. Scorpio. Ay, mami. Ay, 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 ay. Uh. Tú te tienes que hacer un desbloqueo. Pero pronto, mami. Eh, mamá. Tiene que llamarme al WhatsApp, mami. Henda un péndulo. No, no diga un desbloqueo. Un péndulo normal. Uno se compra ropa y vive haciendo gastos. Decen un regalo de vida. Para que estén bien. Ok, mi amor linda. Fan brujita. Mi ex y yo. Reconciliación. Pronto me buscará. Tengo fe hace dos meses que nos dejamos. No sé nada de ella. Vamos a ver. Vamos a ver. Si va a haber una reconciliación aquí. Vamos a ver. Claro que sí. Esta persona está lidiando con dudas. Tiene miedos. Tiene. Siente que hay cosas ocultas. Pero viene con fuerza. Quiere decir que sí. Tiene que esperarte nada más. Bueno, aquí hay unas cuentas que son verdes. No dieron ningún tipo de respuestas. Cuando los verdes sean así, yo no los voy a leer. Tienen que poner por lo menos un sí o un no en el amor. Sí o un no en algo. No me pueden dejar así porque entonces yo me turbo. ¿Verdad? Nada más le voy a dar un sí o un no. Entonces esto va a ser bien rápido. Los verdes, anuncio. Y le voy a decir al poder interior. Los verdes, que no tengan preguntas, simplemente no los leo. Lo voy a tomar como donación al canal. Cari S.B. Sí o no. Vamos a ver. Sí, aquí hay decisiones que tomar entre dos personas. Gloria Rodríguez. Vamos a ver un sí o un no. Ahora mismo no. Te tiene que esperar. Grace Six. Vamos a ver. Sí o no. En tu situación amorosa o donde lo quieras poner un sí o un no. Tú piensas en lo que tú quieras en este momento. Un sí rotundo. Y vienen avances y es rápido. Bebé. Un sí o un no. Vamos a ver. Ahora mismo no. Pero no te está diciendo que no. Ahora no. Pero sí te tienes que esperar. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya terminé. Gracias a todos. Los quiero mucho. Los celestes y azules. Disculpen, pero no se leen. Ok. Se ha dicho en el canal. Se está diciendo aquí ahora oficialmente. Paguen verde para arriba. Y lo verde es que no ponen preguntas. No se leen. No se leen. Tienen que por lo menos decir sí o no en el amor. O sí o no en el trabajo. Dónde quieren el sí o el no. Un besito. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Los amo. Los amo. Bye.